¿Qué le llevó a cometer ese crimen del que se ha declarado culpable? La pregunta es eso, si ha sido culpable, vale, pero si no lo ha sido, ¿por qué se ha declarado culpable? Ha dicho que tenía miedo, que tenía miedo de la víctima. Que tenía miedo de la víctima, bueno, se está diciendo, me lo habéis pasado, que se estuvo encerrado en la jaula. Que se sentía muy agobiado, que se sentía su rehén. Yo creo que lo de la jaula es un mito de internet, yo de momento no he leído ni visto nada. Un cirujano colombiano que, según Sancho, se obsesionó con él. Que se enamoró de él, se pilló de él. Así ha confesado Daniel Sancho, hijo del actor Rodolfo Sancho, el asesinato de un amigo colombiano en Tailandia. Esto se va a enrevesar estos días de una manera bárbara, lo estoy viendo venir. De verdad lo digo. ¿Se va a poner esto? Lo ha contado al único periodista español que ha podido verle en la comisaría en la que permanece detenido, Joshua Arrea. A ver, este es el periodista, atentos, vamos a ver. Mónica, lo ha hecho en la comisaría de la isla de Copangana, esa misma dependencia acude Daniel. O sea, yo lo fuerte es que ya estén periodistas en Tailandia buscando al chaval. Madre de Jesús, no os preocupéis, lo de Twitch, a vosotros no os cambia nada. Es más para un público más joven quizás, porque son los que se manejan esa plataforma. Es otra plataforma. Según vayan los acontecimientos os voy avisando, ¿vale? Pero yo os quiero aquí todos como siempre y lo otro sería para un mercado nuevo, vamos a decir. No nos preocupa. Para ir empezando por ahí poco a poco y trasteando. Y a lo mejor, yo que sé, en vez de hacer noticias del corazón acabamos haciendo videojuegos como el canal de videojuegos. Yo que sé, vamos a ir trasteando, trasteando. Y el Sancho para presentar... Pero aquí el principal, como siempre, con nuestros directos, nuestros noticias, nuestros blogs, nuestros shorts. Una denuncia por la desaparición de su amigo Edwin Arrieta. Dice, no, no era una jaula, era una jaula de cristal metafórica, hablando de su vida. Ah, vale, vale, vale. Entonces la gente lo entendió mal. Finalmente termina confesando el crimen. Es detenido y acompaña a la policía hasta la... Es que es lo bestia, que lo haya confesado. O sea, alguien quisiera defenderse diría, no, era defensa propia, ¿no? Entonces todo era más fácil de defender, ¿no? Pero al hacerlo así... ...habitación del hotel en el que se produjeron los hechos. También al basurero donde se encontraron los miembros descuartizados de la... Hoy encontraron la cabeza y con eso ya la investigación va a ir muy rápido. ...víctima. Y esta misma tarde se han encontrado más restos humanos en una bolsa flotando en la playa de Salad Beach. Pero ¿cómo pueden estar tantas bolsas en tantos sitios distintos? Dentro se encontraban los brazos y cabeza de Edwin Arrieta. ¡Ay, por Dios de mi vida! Es la imagen de Daniel Sancho entrando en la comisaría de Copangán en... Oye, que si nos ponen copy por esto, que están haciendo ellos también robado de la televisión tailandesa. ...la que está detenido. Reconoció el crimen ante la policía tailandesa y hoy ha vuelto a asumir su culpabilidad por el asesinato... No ha cambiado nada. Yo no sé si estará asesorado con un abogado o tal, pero es muy extraño, ¿no? ...y desmembramiento de su amigo colombiano Edwin Arrieta. Así lo narran los medios tailandeses. Es que encima allí es el tema más viral ahora mismo. Sancho llegó el lunes 31 a Copangán para asistir a la fiesta... Está Madol mandándome un audio, luego lo escuchamos. ...esta de la luna. El martes 1 de agosto una cámara capta a Daniel en una moto con una mochila en la espalda. Vale. Es que es brutal. O sea, son muy eficientes. Yo creo que esta gente no duerme en la siesta. Porque en 24 horas tienen hasta vídeos de la calle, vídeos de las tiendas, vídeos de todo. Es brutal lo del sistema de allí. Según los medios tailandeses, compra cuchillos, bolsas de basura, guantes de goma y otros artículos que después... Es que lo tienen ubicado en todas las cámaras. Es brutal. Estas son las últimas imágenes de Daniel Sancho con el amigo. Están aquí, perfectamente. Qué miedo. La siguiente imagen es en la misma posición, solo que el amigo ya en una bolsa de Nike a trozos. ¿Cuántas bolsas compró y qué productos usó para limpiar tan bien en lugar del crimen? Hombre, igual veía mucho CSI y aprendió mucho, eh. Top viaja solo y lleva una bolsa. El jueves en el basurero de la isla se encuentran restos humanos en bolsas. Y esa misma noche... Es muy bestia eso, eh. O sea, que a lo mejor tuvo que culpabilizarse porque se encontraron los restos. Que si no se llegan a encontrar... Daniel acuida a presentar una denuncia por la desaparición de su amigo. Es lo raro aquí. O sea, tú eres el culpable de la muerte de ese tío y tú denuncias la desaparición. Es el primer indicio de que algo raro está aquí en la historia, ¿no? Dicen una blanca, es que esto es terrible. Es como si fuera una organización con guión. No, no, tal cual. Juanjo, si es una isla, tampoco son Los Ángeles. Bueno, ya, que no hay tantas cámaras ni tantos sitios. Bueno, vale. A ver, yo no he estado en Tailandia, perdonad, yo no soy Cris. La policía lo mantiene bajo custodia y le interrogan. En un principio Daniel se declara inocente, pero... Primero se declara inocente y da una cortada. Luego, cambia. Después lo confiesa todo. Se vuelve a registrar el basurero y encuentran más restos. La pregunta es si le han obligado a hacerlo. También se registra en la habitación del rasor donde encuentran sangre y cabellos que están siendo analizados. Pero no se encuentran en las tuberías. La casa está perfectamente limpia. O sea, ¿qué es lo fuerte de toda esta historia? Hoy la policía ha vuelto a realizar una reconstrucción de los hechos con el detenido que ha podido hablar con su padre. Pobre Rodolfo. Debe estar jodidísimo. O sea, no me puedo ni imaginar la sensación de que le ha estado todo por tu hijo y de repente este marrón. Y saber que puede incluso perder la vida por esta sentencia si sale culpable. El actor Rodolfo Sancho ha pedido en un comunicado que se abstengan de emitir cualquier juicio precipitado que pudiera interferir en el desarrollo de la... Pua, pero es que de Tailandia ahora mismo están haciendo un gran hermano VIP de esto. Ya es un poco tarde. Justicia y en el correcto procedimiento de la investigación. Carmen, yo jamás voy a decir esa palabra. Lo que sí es verdad que, a ver, hay un público ahí, un nicho, que a lo mejor hay gente que quiere descubrir un poco las noticias del corazón. Lo he estado meditando mucho. Y simplemente es que vamos a emitir, igual que emitimos aquí, pues emitiríamos en ese lado. Pero tengo que mirarlo, porque también tengo que mirar por qué ha habido fallos técnicos estos días de corte. Si realmente ha sido por una bajada de internet o ha sido porque el ordenador está muy saturado por tantas cosas. Que, a ver, yo aquí que tengo una aplicación, me pone que el ordenador solo está al 16% de su capacidad. Técnicamente no es problema del ordenador. Pero quiero decir que voy a ir poco a poco, como lo hacemos, todo trasteando. Mira, el propio Daniel Sancho ha hablado, atentos a lo que queremos escuchar, sus primeras declaraciones. Delante de su abogado de oficio. A ver, a ver qué nos cuenta, si sale lo del periodista. O fue el primero que habló y ya está, ¿no? Ahí estamos, ahí estamos. ¿Por qué realmente se declaró culpable? Dijo que sí. Vale, se confirma a este extremo. Por cierto, likes para arriba, que somos casi 3.000 personas, por favor. Que sí se declaró culpable. Y también, ¿por qué se declaró culpable? Porque consideraba que era bastante obvio después de las pruebas de ADN y todo. O sea, él piensa que la policía ya le convenció de que lo tenían totalmente pillado. A ver si hubo pruebas de ADN en los restos. A ver, es que yo no soy aquí del CSI. Supongo que cuando descuartizan a una persona, dejan restos de piel, yo qué sé, un montón de pruebas. Otra cosa es que si fuera una pareja, una relación, el ADN sería de otra manera, entiendo. En plan, de que estaría localizada en partes determinadas del cuerpo. Todas las pruebas que tenía la policía, que él tenía que reconocer que lo había hecho. La víctima estaba... Claro, es que lo primero que pienso es que se ha sido obligado a decir que es culpable. Obsesionada con él, le había dejado dinero, le había... La víctima estaba obsesionada, me sentía un rehén y le tenía miedo. Prometido muchas cosas. Le había prometido abrir restaurantes, apoyarle sus negocios, pero... Claro, aquí la gente puede pensar que estaba con él sin quererlo. Es que a ver, 29 años, 44, la diferencia ya es muy bestia. Puede ser una pareja, pero a lo mejor simplemente era por interés económico. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!